Decirle al señor Andrés Oliva que yo no lo estaba mufando en el día de ayer, que sus declaraciones me cayeron muy mal. Yo ayer anticipé que Talleres le ganaba a Colón en el cementerio de los Elefantes. Dos a uno, el señor Oliva me dijo que yo lo estaba mufando. La verdad me cayó muy mal eso. Yo, como corresponde, cerré el pico, no contesté, no dije nada, pero los que sabemos de fútbol, sabemos. Gracias, Jorge. La verdad, linda mañana para tomar un cafecito calentito. Mirá, trajo una taza y todo. Una taza para vos, Jorge, yo sé que a vos estas cosas te caen muy bien. La verdad, te lo dejo acá, mirá, para vos. La verdad, agradezco que sepas comprender y ver el buen fútbol, ¿no? Me gusta eso, realmente, que hayas visto que Talleres iba a ganar. Y Talleres jugó muy bien, Andrés. Talleres jugó muy bien, se merecieron ganar el partido. Y te quiero preguntar, ¿a esa taza la compraste cuando estaban en el Argentino A? Vos sabés que cuando uno vive en el infierno, después puede disfrutar mucho más cuando estás cerca del paraíso, ¿no? Entonces, el lugar que haber estado en el subsuelo nos permite hoy estar en la cima, en la terraza del fútbol cordobés.